El señor presidente, señores académicos, doctor Rodríguez Gavarini, señoras y señores. La Academia Nacional de Educación ha convocado hoy a sesión pública para recibir como miembro de número al licenciado Adalberto Rodríguez Gavarini. Él es una figura destacada del pensamiento intelectual y cultural del país. No es un hombre del sistema educativo escolar, no obstante su actividad en la docencia universitaria. Es una persona del pensamiento y de la economía argentina sumergido en la realidad mundial. Nuestra Academia está para pensar y repensar la educación, no sólo el sistema educativo formal. Este representa, como en el mundo, una parte importante del proceso educativo, aunque no es, de ninguna manera, el todo, ni siquiera para los niños. La escuela nació y con ella la instrucción pública como consecuencia de que los Estados Nacionales asumieron a esta como objetivo de radicar el alfabetismo y consolidar su existencia. Por entonces, los valores se construían prioritariamente en las familias y en las iglesias y la escuela complementaba a ellas con la formación inicial. La revolución industrial recién comenzaba. Los multimedios, el transporte no existían o representaban muy poco en la vida cotidiana del grueso de la población. Con la escuela se construyó el sistema educativo formal que le otorgó una nueva impronta a la sociedad. La Academia debe contribuir a la educación del todo, desde el que no ingresó al preescolar hasta los adultos mayores de la tercera edad. A ello también contribuyen múltiples vertientes, los multimedios, la capacitación para el trabajo, la reconversión laboral, el uso del tiempo libre, el entretenimiento. Por lo tanto, estas son áreas de preocupación, ya que la instrucción escolar solamente no determina lo que debe recibir ininterrumpidamente todo argentino. El sistema educativo oficial, con los presupuestos que otorga el gobierno, presta el servicio. Como todo sector, cuanto más recursos dispone, mayores sus logros. Pero la sociedad requiere de un gasto armónico, que nunca es exponente de prioridades sectoriales. Por eso, la ley de presupuestos que el Parlamento aprueba anualmente, tiene como firme ordenar integralmente las necesidades y las posibilidades del todo. Nuestra Academia puede aportar luz al problema del financiamiento educativo, que hoy se enriquece con la incorporación de Rodríguez Yabarini. Él, con los doctores Humberto Petrey, Juan José Liach y Alieto Guadañi, están alentamente calificados para el análisis económico y presupuestario de la educación. Desde hace tiempo, pregamos para que la Academia, en asociación con otras instituciones, como la Academia de Ciencias Económicas, estudie y discota sistemáticamente la financiación del sistema educativo formal y de los otros agentes que prestan la educación. Esto ayudaría a disponer de la adecuada información para adjudicar eficientemente los recursos que la sociedad argentina invierte en la educación de los argentinos de todas las edades, sosteniendo así uno de los pilares fundamentales de la movilidad social. El título de la conferencia de hoy de Rodríguez Yabarini, Sustentabilidad económica del esfuerzo educativo argentino y lo que nos ha manifestado de su incorporación, nos hace sentir optimistas con respecto a la realización de esta idea. Rodríguez Yabarini ha sido profesor de Macroeconomía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, coordinador de estudios de grado en Economía de la Universidad de El Salvador, profesor de la Universidad de Belgrano, profesor titular de la Cátedra de Economía Internacional y Desarrollo y Comercio del Instituto de Postgrado de la Universidad Católica Argentina. Ha dictado seminarios y conferencias en las universidades de la Argentina y del extranjero, incluyendo las de Harvard, Columbia, John Hopkins, Sorbona y Soka de Japón, The American Enterprise Institute y The American Society and the Council of Americas. En la vida pública ha sido secretario de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Allí elaboró el presupuesto educativo con énfasis en el reconocimiento equitativo a los docentes con mayor prestación en el frente de la clase. Fue secretario de Planeamiento en el Ministerio de Defensa, subsecretario de Defensa y Planeamiento en el Ministerio de Defensa, secretario del Tesoro en el Ministerio de Economía, gerente de Control y Gestión de la Asistencia General de la Nación, economista jefe de la Comisión Nacional de Región Atómica y también diputado nacional, periodo en el que ejerció la Secretaría de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara. Si algo caracteriza al mundo actual y por lo tanto constituye un reto para todo sistema educativo, es el fenómeno de la globalización. Este implica profundas relaciones culturales, económicas, tecnológicas y políticas entre todos los habitantes. Este proceso se encuentra aún en una etapa de expansión y presupone un diálogo profundo entre todas las personas mediante las relaciones que implican, con implicancias demográficas, étnicas y culturales. Entre estas últimas, tiene hoy significativa trascendencia política, las del diálogo interreligioso y con los no creyentes. ¿Podríamos concebir al hombre argentino de hoy aislado de la realidad del mundo global e interconectado? Si esto no es así, ¿no tiene la educación que preñar sus contenidos con la visión y la realidad de esas exigencias? 7.000 millones de personas han iniciado con las TICS el camino de ser protagonismos integrales del proceso cultural del acceso a los bienes y de la protección del medio ambiente. El licenciado Alberto Rodríguez Javarini viene a enriquecer la academia en la tarea de pensar la educación del hombre argentino inmerso en esa realidad mundial. Ha sido canciller de la República, presidente del capítulo argentino de la Fundación Carolina, y actualmente es miembro del comité ejecutivo de su consejo de administración. Doctor Rodríguez Javarini, no solo esperamos de su antedicha experiencia en el tema, sino que le pedimos que ante los desafíos que la globalización nos impone, se convierta en el embajador de esta academia ante el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, que usted preside, y donde, bajo la impronta del embajador Carlos Muñoz Buñiz, se reúne lo más selecto del discurso internacional argentino. Rodríguez Javarini ha documentado su pensamiento en artículos, estudios y libros, y también ha enriquecido las páginas de los principales diarios nacionales y extranjeros. Entre estos últimos se encuentra el Wall Street Journal, Financial Times, The Economist, Bonto Globe, New York Times. Es doctora una discausa de la Unidad de Soca de Japón. Tiene las palmas sanmartinianas en el Instituto San Martín de Perú. Es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Conex y miembro del Consejo de Honor del Pabellón de Bellas Artes de la Universidad Católica Argentina. Ha recibido condecoraciones de 15 países, entre las que se destacan la Orden de Isabel la Católica en Gran Cruz y las de Francia, Italia, Suecia, México y Brasil. Licenciado Alberto Jorreguella Javarini, tengo la responsabilidad y también la satisfacción de en nombre de la Academia Nacional de Educación darle la bienvenida a esta casa y lo hacemos con la esperanza de que sus aportes enriquezcan nuestro reaccionario. ¡Gracias!